¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para Contraluz. Esta vez tenemos un invitado muy especial, ya que es una persona, un integrante fundador de una banda muy conocida acá en la ciudad llamada Hierba Santa. Con ustedes, aquí el integrante, mi tío también para presumirlo. Hola, saludos a todos. Y Jorge Cervera con nosotros. Para que vean que lo va pues de familia también. ¿Cómo empieza a formarse Hierba Santa? ¿Y qué los inspiró o los motivó a formar la banda? La banda empezó en el 2008. Fue cuando nos juntamos. Antes de eso yo ya venía tocando con diferentes bandas. Una que se llamaba Mada Funky y mucho antes de eso una que se llamaba Sagre B. Siempre me gustó por la música y el componer también, ¿no? Porque me fui por otro lado, más que ser un músico de covers y estar tocando, fui más por componer mi música y dedicarme solo a lo mío. Y fue que empezamos a platicar, hoy vamos a hacer una nueva banda, cambiarle el nombre, pusimos una lista, vamos a hacer. ¿Por qué Hierba Santa? ¿Cómo dan el nombre? Mi hermano Cristian empezó a buscar en internet nombres, ¿no? Al azar puso hasta palabras en hindú, buscó de todo, ¿no? Y me mostró una lista y en que estaba leyendo había unos nombres hasta como Shabun, no sé qué cosa. Muy místicos. Y cuando decía Hierba Santa, le dije, es que me gusta, ¿eh? Sí, vamos a llamarlo Hierba Santa por, digamos, sembrar esa semilla de conciencia y matar toda esa mala hierba que crece diariamente en la tierra. Suena fuerte y, no sé, simplemente me gusta. Dice, no, pues sí, vamos a llamarle Hierba Santa. Dice, vamos. Y ese mismo año es que tuvimos nuestro primer concierto con nuestras primeras cinco canciones que habíamos escrito y... ¿Cuáles son? Para eso, primero en la banda, se empezó una que se llama Ragamón Finstile. Ragamón Finstile, Ragamón Finstile, Ragamón Finstile, Reggae. Ah, la justicia es la que siempre te pido. Ajá, es el ícono que no es mi preferida, ¿eh? Pero fue como la que marcó de, bueno, de acá vamos a empezar, ¿no? Otra que se llama Matanza, Criminal Institution. Me acuerdo que tuvimos nuestro primer concierto, que nada más pudimos tocar cinco, porque eran las únicas que sabíamos, cinco que teníamos. Les gritan otra, otra, ya se acabó. No, no, no. Fue que como en dos años después, como en el 2010, fue que grabamos nuestro primer... Pues sería disco, porque realmente fue como un demo, ¿no? Que se mezcló, realmente no fue algo que se hizo así muy profesional. Y le llamamos Criminal Institution. De hecho, yo lo mezclé en mi casa y con mis audífonos. Yo grabé cosas así. Muy, muy, muy rústico. Bueno, lo terminé subiendo el spot y la gente te gusta y no. Dices que has ido evolucionando, ¿no? Que empezaste con un estilo que a lo mejor tal vez no te gustaba, pero que has ido modificando y ahora ya has encontrado algo que te acomoda más a ti. Pues... Entonces, ¿cómo ha evolucionado este estilo de género musical en la banda? Ese disco de Criminal Institution, pues está un poco pesadón, con letras. Para eso estaba medio rebelde, más cosas. Había otro vocalista también y también tenías mucho de su toque. Está bien conceptualizado, ¿no? Pero ya de ahí, después de terminar eso, como que ya empecé a componer unas romanticonas. Nada, 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 nada se compara a lo que tú me das. Más, Suite Lies, ¿no? Con Tu Mi Mami, cosas que iban a ser como para el segundo disco que iba a ser más. Pero la banda se separa un tiempo, ¿no? Quiero seguir, ¿no? Y es que invito a otros músicos y durante un tiempo estuve como que tocando. Ahora es que ya regresaron. Y es que la banda se volvió a armar con los integrantes principales, más los nuevos que ya estén. Con los originales. Sí, y los nuevos que entraron, que pues ya eran amigos de antes. Hay muchas bandas locales acá en Chetumal que justamente tocan reggae. Y se habla de veces de repente de una rivalidad, pero realmente no es así. ¿O tú cómo lo ves? Los únicos con los que compartimos escenarios siempre, cortocircuito. Pero fíjate que no tenemos esa como rivalidad. No, para nada. Son amigos. Los apoyamos, así doy maquetas, yo les muestro mis canciones, mira y esto, vamos a hacer esto. Entonces cuando tocamos juntos, la gente le gusta mucho porque bailan con ellos, brincan todo. Y de repente con nosotros están más tranquilos. Entonces hay una variedad. Sí. Un contrato. ¿Tú cómo crees de tu perspectiva que ha impactado a Yerba Santa en la comunidad? Incluso en ti mismo, ¿cómo ha impactado a Yerba Santa? Se volvió como mi sello, ¿no? Y me gusta mucho porque a veces, no sé, ando en la calle para un taxi y me dice el taxista, oye, ¿tú eres de Yerba Santa? ¿Cuándo toca? Sí. Que voy a, no sé, a Loxo a comprar. Oye, tú eres de Yerba Santa, ¿no? Y voy en la calle y de repente me dicen, oye, Yerba Santa, ¿no? Sí. Y a veces es un gente que ni conozco, ¿no? Pero saludas así. Es padre porque es, pues dicen, alguien es profeta en su pueblo y aquí, pues sí, siento como que el cariño de la gente cuando tocamos. Bueno, pues yo creo que con esto podemos concluir la entrevista. Realmente te agradezco mucho por estar aquí y compartirnos toda la historia de Yerba Santa. No sé si quieres dar un mensaje a los seguidores que nos están viendo. No, pues nada más, dar un saludo a todos los integrantes de la banda, a mis amigos y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Ya saben, para que apoyen y a las bandas locales. Ya viene, estamos terminando la nueva canción, la romántica igual, de reggae romántico. Sí, ahí está, para que la gente la escuche. Pues muchas gracias, nos vemos. Nos vemos. SQCS, más cerca de ti.